Hablando sobre lo que puede pasar con este caso que ya ha significado una primera medida, es decir, el impedimento de salida del país para la fiscal Elisa de Peralta, para Andrés Hurtado Chibolín, para los empresarios Augusto Miuley y Francisco Iván Suicho. Ahora, yo tengo dos o tres preguntas bien puntuales, Antonio. La primera es, ¿cuál es la situación de la fiscal? Porque ella ha dicho que ella sí conocía desde el 2015 a Andrés Hurtado, que fue él el que le presentó a los suichos, porque hay evidencias fotográficas de estos encuentros, pero que ella no tenía que ver directamente con el caso de Loro, que además ella es la que se encarga de aclarar que no son 100 sino 200 kilos, pero dijo algo tremendo en la entrevista con Taís Casalino. Dijo que lo que ella sabía es que Andrés Hurtado era proxeneta. Entonces, ¿qué me explica, Antonio? Ella es una fiscal y el proxenetismo es un delito. O sea, ella dice, como la cosa más normal del mundo, ah, no, sí, yo lo que sabía el señor era que era proxeneta, pero era su amigo y lo frecuentaba desde el 2015. Sí, es inexplicable, Nicolás. Esa señora, como reitero, estamos ante medidas que si bien son, me refiero a la del juzgado de la Corte Suprema, del juez Checley, que si bien son bien recibidas, están resultando algo lentas. Esa señora debió, la fiscal me refiero, debió haber sido relevada totalmente en sus funciones la semana pasada. Por lo menos hay una actuación negligente, omisiva de sus funciones que la descalifica para seguir en ese cargo. Y por cierto, hay otras implicancias, más allá de las que resulten del caso de la investigación penal. ¿Dónde estaba la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público? Cuando se hace una devolución de 100 kilos de oro. ¿Dónde estaban los supervisores de la fiscal en cuestión? Aún aceptando la tesis de la fiscal, o sea que la tesis según la cual la policía fue la que devolvió el oro y no ella, ¿y ella qué estaba haciendo? ¿Y ella estaba sentada en su territorio viendo que todo eso pasaba? Es inadmisible ese tipo de respuestas y lo mínimo que se espera en el Ministerio Público es que ese tipo de personas no sigan sus funciones. Es lo mínimo. Ahora, ella era boceada para reemplazar, ¿recuerdas a Rafael Vela? Sí, sí. Cuando hubo la guerra, ese capítulo de la guerra con la fiscal Patricia Benavides, la que iba a reemplazar a Rafael Vela era esta señora. Por Dios. Imagínate, imagínate. Por Dios, pero en fin. El otro tema es la situación de Andrés Hurtado y de otros personajes. Por ejemplo, tú has nombrado el caso de Rafael López Aliaga, que ahora se sabe que con fondos públicos, los que entrega la OMP para el financiamiento de partidos políticos, Renovación contrató los servicios de Andrés Hurtado para hacer media training. Ahora, ahí va a haber que esos más de 600 mil soles del Estado peruano, ¿no? Entonces, la pregunta es si ese media training realmente se dio, si fue una transacción, yo te doy 600 mil soles y tú me llevas a tu programa todos los sábados, no sé. Eso también va a tener que ser materia de investigación, ¿no? Debería serlo, Nicolás, en este caso en el ámbito del sistema electoral, porque realmente yo creo que permitimos cosas que no debieran ser permitidas, entre otras como estas, ¿no? Pero también hay otras conductas que tal vez no revisten consecuencias o relevancia jurídica, penal o administrativa, pero sí referente a la conducta ética de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, se reveló ayer en el programa del señor Ortiz a un alto jefe militar condecorando a este señor, ¿no? Realmente basta, ¿no? O sea, ubíquense un poquito los funcionarios del Estado, ¿no? Tienen este problema gravísimo de baja estima y para subirla tienen que contratar a este tipo de personajes o relacionarse con ese tipo de personajes. Yo creo que hay un problema mucho más complicado que el problema jurídico penal o el problema jurídico. ¿Y qué puede pasar con Rosana del Águila, a la que se hace referencia en el documento del juez Sheckley, pero que no se toma ninguna medida contra ella? Porque, es decir, ¿cuál es el delito que ella podría haber cometido? O sea, el futbolista, uno de los suichos, ¿qué futbolista va porque quiere adquirir la nacionalidad china y parte del trámite pasa por migraciones, ¿no es cierto? La renuncia a la nacionalidad peruana y la... Así es. En el tipo penal del artículo 400, ella es la autoridad administrativa que tiene bajo su caso, valga la redundancia, el caso que se resuelve a favor del futbolista en los términos que el futbolista lo quiere. Por tanto, también hay una conducta típica de tráfico de influencias bajo las premisas del artículo 400 del Código Penal. Me parece que es el mismo caso de la fiscal. Claro, los hechos son diferentes, pero los impuestos... Ahora, pero acá, los delitos que tú estás describiendo y a los que se hace referencia en el documento de la Corte Suprema, del juzgado del juez Sheckley, son delitos bien graves, ¿no? O sea, porque estás hablando de tráfico de influencias, de presunción de lavado de activos, cohechos, o sea... Enriquecimiento ilícito. ¿Qué son 15 años de cárcel? ¿Qué puede significar esto? Bueno, una penalidad muy alta. Son delitos muy graves, tan graves que están considerados y han sido discutidos bajo... por los estados en el contexto de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tráfico, influencias, cohechos, enriquecimiento ilícito son los típicos delitos de corrupción que además no solo están tipificados en el ámbito penal nacional, sino expresados en la Convención de la ONU en la lucha contra la corrupción y también en la Convención Interamericana de la misma naturaleza, de la lucha contra la corrupción. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De penas de qué? ¿De 15 años? ¿De cárcel? Sí, se aplicaría la figura del concurso, concurso real... Claro, y se suman, ¿no? Y bajo esas premisas de una modificatoria que hubo el año 2016, del artículo 50 del Código Penal, esas penas se suman, ¿no? Se suman hasta un límite, por supuesto, no indefinido, y no es tan simple una sumatoria aritmética, mero ejercicio aritmético. Ahí hay una valoración jurídico-penal, pero, digamos, la idea que queda es que la pena del tráfico hasta seis, más la pena del cohecho pasivo propio, aplicable tanto a Hurtado como a la fiscal y a la señora de inmigraciones, como a la figura de enriquecimiento ilícito en el caso de la fiscal y tal vez a la señora de inmigraciones, en esos casos las penas se suman. Recordemos que además hay el agravante, si se mira con el foco de lavado de activos, de la organización criminal, ¿no? Horror. Qué horror. Pero bueno, es una señal del nivel de... Yo creo que es una señal del nivel de descomposición institucional y moral del país. Un tema final. Quisiera compartir contigo, Antonio, lo que dijo el vocero presidencial ayer, porque es... Sinceramente considero que es una amenaza. Quisiera que lo escuches y nos des un comentario final sobre esto, por favor. Adelante. Cómo no, Nicolás. Aprovechamos este espacio para informar a la ciudadanía que las actividades que realiza la señora Presidenta de la República en las últimas semanas se han desarrollado con absoluta normalidad. Sin embargo, también queremos informar y denunciar que algunas personas malintencionadas pretenden mostrar a determinada población como una población hostil, cosa que es absolutamente falsa. Y me voy a referir con respecto a la presencia de la señora Presidente en la región Piura, tal como lo hemos señalado en esta vocería, actividades que se han desarrollado con absoluta normalidad. En lo personal, me consta que todas las actividades se han desarrollado dentro del marco de cordialidad, diálogo con la población, sin ningún tipo de acciones violentas como se pretende o se ha pretendido insinuar desde algún sector de la prensa. Esos hechos constituyen un acto más bien ilícito, que es una suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado contra las autoridades, situación que esperamos que el Ministerio Público pueda actuar contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos. Repito una vez más, y me consta en lo personal, que estuve presente en todas las actividades en la región Piura, la misma se ha desarrollado con absoluta normalidad. Claro, pero ¿qué significa esto, Antonio? Que si los periodistas informamos que la Presidenta va, la buchean, y de repente alguien fuera de control y de manera incorrecta le lanza algún objeto, nosotros tenemos que hacer como que no ha ocurrido. Y si lo hacemos, nos van a denunciar ante el Ministerio Público. Sí, es una amenaza sin duda alguna, Nicolás. Además, el señor debe haber estado en Marte, porque los hechos, como lo refiere, no fueron así. Los hechos narrados por los medios de prensa son exactamente como ocurrieron. Pero más allá de todo eso, uno parece estar escuchando a un vocero del régimen de Maduro, ¿no? O a un prototipo, digamos, descompuesto de Goebbels, ¿no? O sea, un ministro de propaganda de Hitler. Lamentable, ¿no? Ese señor y el gobierno cada día peor, ¿no? Antonio, muchas gracias por atendernos. Ha sido un gusto, como siempre. Muy buenos días. Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, ha estado con nosotros. Y la situación en...